Salgo a Cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, piquete Lo dimos par de botellas y ahora te mal carete Yo también tengo una jeepeta, la tengo fulete con to' mi sherry Dejamo' el miedo en la gaveta, cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren party, un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a Cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que en el listero eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Por más que me tire no cojo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo a Cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo me hasta tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca No pueden con mi pum pum, con mi pum 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 I'll be on your chest